Amigos, amigas, este es el Redmi Note 13 Pro Plus 5G y que tiene un adaptador de corriente de 120W Super carga rápida, de los más potentes, si no el más potente en carga rápida que está en Colombia y en América Latina Lo ponemos hoy a prueba El Redmi Note 13 Pro Plus tiene una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, 1220 x 2712 píxeles, Corning Gorilla Glass Victus Su procesador es un MediaTek Dimensity 7200 Ultra Memoria RAM de 12 GB, almacenamiento de 512 GB Su batería 5000 mAh Sistema operativo Android 13, actualizable a Android 14 Capa de personalización HyperOS En cuanto a su cámara posterior, son tres lentes, principal de 200 megapíxeles angular otro de 8 megapíxeles ultra gran angular y uno de 2 megapíxeles que es macro La cámara selfie es de 16 megapíxeles, es angular La cámara 오른cadaolonizador es gigante, principal de engagement y el poder de 200 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.